Viene Zuleika, esa es Zuleika tremenda patota, oye todo eso es tuyo Y del hombre también Ajo, Zuleika, este, ¿qué tiempo tú tienes en la farándula? Tengo 36 años, desde los 22, ya 14 años Ah, desde los 22 años necesitas conocer tu orientación, señor Sí, o sea, ya me hice trans, porque era solo gay, y pasé a ser una chica trans ¿Y cómo le dijiste, a quién le dijiste primero, a tu mamá, a tu papá, que te gustaban los hombres? Ay, no te dije, eso fue una negotad tan fea, que yo me traje vestida Y en un carnaval mi mamá le dijeron, allá está tu hija Ah, tú te travestías escondidas Escondidas Te vestías mujer Sí, y en medio, en media cancha, mi mamá me dejó solamente en boxe ¿Que te le dijeron a tu mamá? Sí, en ese entonces, mi mamá ¿Que tu mamá no sabía? Sabía, sino que ella, los padres siempre saben, solamente que se hacen un poquito los de vista ciega Y llegó y me dejó el vestido, pero así en segundo A ver, le dijeron a tu mamá, allá está, y tu mamá fue Sí, y era de un pueblito al otro, tuvo que coger el carro de ella y me fue a ver ¿Ya, eh? Y llegó y que no, que tú no te vas a hacer así, que prefería verte muerta en aquel entonces Pero hoy en día no, tengo una... Ya, ya, bueno, ¿y qué siguió? Ahí siguió, y tú le dijiste mamá, ¿qué le dijiste tú a tu mamá? No, no le dije nada, solo le dije que me perdone porque era algo que yo decidí hacerlo así Con mi papá también fue así, que él no me aceptaba, no me aceptaba Me costó, me costó un proceso de unos 4 a 5 años ¿Te costó? ¿Y qué? ¿Te fuiste de la casa? Sí, hubo temporadas que me fui de la casa, pero siempre fui buscada por mi mamá ¿Te fuiste de la casa? ¿A dónde te fuiste? Este... ¿Usted una amiga? No, me iba siempre entre amigas, 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 amigas mujeres, no trans ¿Ya te ibas allá? Estuve, me fui a la sierra, me fui parte de costa ¿Por qué tu familia no te aceptaba? Porque mi papá no me aceptaba, pero mi mamá siempre me anduvo buscando y siempre me traía al pueblo No, acá tienes que estar conmigo, no te pongas esta ropa, que se te ve muy descandalosa No te pongas tal, tal, tal short, no te pongas... Pero fue un proceso que me tocó, me tomó, me tomó tiempo, pero sí ¿Hasta que tu mamá te aceptó? Me aceptó, para más decirte... ¿Tu papá, quién te aceptó primero, tu mamá o tu papá? Mi mamá ¿Y tu papá, lo que te ha pasado con tu papá? Viven juntos, viven juntos Entonces ya llegó la sierra, que el mamá le dijo, ¿lo aceptas o te dejo? Porque primero está mi hija, o mi hijo O sea, hoy en día estoy con una bendición tan grande ¿Y tu papá te aceptó? Me aceptó, aunque siempre yo llegaba... ¿A que te aceptó, pero no te aceptó? Sí me aceptó, sino que cuando yo llegaba a casa, él como que se aislaba En las conversaciones y todo, siempre lo tuvo Pero ya, le tomó también su... Es duro para un padre aceptar también, ¿no? Sí Es duro para un padre... Sí, porque... Ver que tu hijo... Ya no es hijo, sino es hija Y aparte, muchas veces son discriminadas en la calle Y la gente le dice cosas Lo que tú tome Quá Quá